¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Muévete! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos, Rigoberto! ¡No me vas a comer esta noche! ¡Muévete! ¡Oye, Rigoberto! ¡Te están ganando! ¿Cómo hablamos? ¡Feliz! 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 ¡Iguante los pies, Rigoberto! ¡Los guantes los pies pales! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Y buscamos, buscamos, buscamos pies! ¡Esa es p***! ¡Mira los guantes los que son pies! ¡Amarra en las camisas, Rigoberto! ¡Mira en las camisas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Nos no te estrellas! ¡No! ¡No te estrellas! ¡Coge la sabana! ¡Métale la camiseta por dentro! ¡Oye, muero! ¡Métale la camiseta por dentro! ¡Métale! ¡Cógenla! ¡Ehh, pude la camiseta por dentro! ¡Ya! ¡Ya!